En los últimos capítulos os hemos mostrado nuestro nuevo camión, su diseño y distribución y todo lo que tienes que hacer antes de camperizar. Y eso nos lleva al capítulo de hoy, donde por fin empezamos la camperización. Buenos días. Sí, estoy haciendo el intro del vídeo desde la cama, ya que son las 5 y media de la mañana. Y aquí estoy más cómoda que de pie. Esta semana acabamos de volver de Francia y nuestra idea es ponernos con el tema del óxido y arreglar lo que es el chasis del vehículo. Ya que obviamente antes de ponernos a poner cosas dentro, tiene sentido quitar las cachogoteras que tenemos. Yo creo que se harán un par de días, pero la realidad y la experiencia ya me dice que lo más seguro es que estaremos dos semanas. Porque me vuelo que debido a la lluvia que tenemos esta semana, va a haber problemas que no anticipábamos. Dentro vídeo. Bienvenidos a todos a nuestra nueva serie camper, en la que yo, Lara, junto a mi pareja Smile, hacemos el amago de camperizar un camión. A ver, algo de experiencia ya empezamos a tener. Ya que hemos camperizado un coche, dos furgos y ahora este pepino. Pero seguimos siendo unos novatines, cometiendo miles de errores. Y por supuesto, compartiéndolo todo por aquí, para que todos veáis el lado real y honesto del mundo de camperización y vanlife. Y como podéis ver, no podríamos empezar mejor la semana, chicos. Lluviendo a cántaros. Y por eso es importante saber adaptarse. Porque cuando estéis camperizando, rápidamente os vais a dar cuenta que no todo está de vuestro lado. Este año nos hemos puesto como meta intentar dedicarnos a esto del tema de redes. Entonces hay una gran parte de ello que vosotros no veis. Que es la edición de vídeos, contactar con los colaboradores, etc. Así que Smile y yo lo llevamos toda la mañana. Ojalá estuviésemos camperizando. Pero que la mierda que hace... Pues estamos aprovechando a hacer estas cosas. Que también es para mostraros a vosotros porque estamos pensando que vamos a tardar 8 meses en camperizar. Y los vídeos no se editan solos. Y esto va a ser igual que si vosotros también estáis camperizando. Lo más seguro es que no tenéis jornada completa para hacerlo. Lo vais a hacer el fin de semana. Entonces bueno, que quería mostraros también un poco lo que es nuestro día a día. Para que veáis que aunque trabajemos 10 horas al día. Hoy pues llevo fácilmente 6 horas aquí sentado enfrente del ordenador. Así que para el que diga que camperiza en 4 meses. Eso es porque lo está haciendo a jornada completa. Si estás como nosotros vas a tardar un año. Bueno, voy a seguir aquí un poco editando el vídeo de la semana que viene. Mientras Smile se acaba de ir al camión. Para empaparse de agua. Y para grabar contenido para el vídeo que me falta. Bueno, ¿qué tal el mundo fuera? Está lloviendo a tope. Ay, pobre. La cámara ya está mojada. El camión dentro también. ¿El camión está mojado dentro? Sí. ¿Pero mucho? Bueno. ¿Se ha mojado la madera? No. Uf. Es que claro, tenemos una gotera en el camión, no una fuga. Y nuestro plan esta semana ha sido arreglar esa fuga. Pero es que fijaros como está ahora mismo el día. O sea, está lloviendo. ¿Qué flipáis? Yo estoy aquí viendo mierda en Netflix. Mientras que Smile está trabajando en la lluvia. Qué mala novia. Bueno, en verdad eso no es cierto. Que aparte de editar, estoy en el proceso de crear una página web. Ya como un montón de vosotros siempre me estáis preguntando los enlaces a todos los productos que hemos ido comprando. Para la reforma, para el piso. Ver todos los descuentos de las compañías con las que estamos colaborando. Toda la info sobre el tema del asosaramiento, que también me preguntáis un montón. Y todo en un mismo sitio, para que sea mucho más accesible y así mucho más fácil de cotillear. El martes nos levantamos y mirando por el ventanal hacía el mismo temporal. Así que no nos fuimos al camión hasta el miércoles. Avancemos y saltémonos un día. Buenos días a todos. Feliz miércoles. Y hoy, pues como podéis ver, ya acaba de salir el sol. Son las 7 y pico de la mañana. Estamos de camino ahora a Lobramat, Bricomat, bueno, tiendas estas de bricolaje. Para comprar 10 kilos de Sikaflex. O bueno, su marca blanca, ¿no? Que quién tiene dinero para Sikaflex, que es 10 euros el bote. Para por fin empezar con los óxidos. Bueno, esto no tiene la mejor pinta. Al llegar nos hemos dado cuenta que el toldo que hemos puesto en la parte del techo para cubrir la gotera, pues ya no está en el techo. Así que vamos a entrar dentro, a asesorar los daños, porque miedo me da la cosa. Tenemos todos los materiales, toda la madera ahí dentro. Aunque antes de ayer, Ismail vino aquí para mirar que estaba todo bien, para asegurarse que el toldo estaba bien. Para mover un poco los materiales, para que no se moje nada, pues bueno, tendríamos que haberlo hecho ayer también. Como podéis ver, el otro día Ismail lo movió todo, porque la gotera la tenemos ahí. Bueno, de momento pinta bien. Mira, me encanta Ismail, ¿vale? O sea, cuando le pregunto cómo arregla las cosas, mira lo que ha hecho. Ha puesto una bolsa. Una bolsa de plástico del Mercadora en plan, bueno, ¿cómo arregla la gotera? Así. La gotera más o menos física me dice que cae por aquí y todo esto está empapado, ¿eh? Bueno, por lo menos no nos ha mojado la madera, que es lo importante. Y bueno, como yo no soy un mono al que le encanta el rocódromo, Ismail y yo nos dividimos las tareas. Él se puso a arreglar la fuga que teníamos en el techo y yo me puse a raspar el óxido que había en la parte interior, para ver la profundidad real del óxido. Gracias a los consejos de varios de vosotros y también gracias a la experiencia que tuvimos arreglando los óxidos en nuestra última furgoneta, la mejor forma, la más fácil, la más rápida y la más abrasiva para quitar los óxidos es usando los típicos cepillitos estos dorados con alambre que también tienen la opción de una broquita de este cepillo dorado que puedes poner al taladro o sin una radial misma para quitarlo. Y esto es lo que hicimos en nuestra anterior furgoneta. ¿Qué pasa? El camión, al ser de fibra de vidrio, es mucho más débil y nos daba mucho más miedo meternos aquí con una radial o con los cepillitos estos, porque solo se te tiene que mover la mano un poquito y haríamos un boquete y atravesaríamos la fibra de vidrio directamente del camión. Por eso decidimos usar un Dremel, bueno, una máquina de estas, que Dremel ya sé que es la marca, pero bueno, ¿me entendéis? Porque así teníamos más precisión y aunque tarde tres veces el tiempo, no jodí la fibra. Bueno, no sé si se aprecia ahora mismo aquí, pero he hecho boquete, o sea, lo importante aquí es quitar todo el óxido posible. Y si hago boquete, pues hago boquete. Pero tengo que ahora hacerlo un poco más a mano, ya que como es un camión, el cable que pasa desde la cabina y la batería hasta la parte de atrás, las luces, va por aquí. Entonces si me cargo el cable, adiós ITV. Si estáis arreglando óxidos por primera vez, un mini consejo que os doy es que tenéis que raspar hasta que veáis la chapa viva. Es decir, no vale quitar la parte marrón del óxido, eso es solo la superficie. Si el metal está negro, eso es que está oxidado. Y tienes que comértelo hasta que veas la chapa natural, ¿no? El aluminio, el hierro natural, así brillantito. Y así es como sabes que has llegado al fin del óxido. A ver, haces lo que puedes. No todo el mundo podemos hacerlo porque esto está en zonas un poco chungas. Pero en teoría eso es lo que se debe hacer. Y mientras yo hacía todo esto, Smile empezó el proceso de tapar las fugas. Como he mencionado antes, al ser un camión, es de fibra de vidrio, no de chapa. Y en nuestra experiencia en verdad es mucho más fácil de arreglar. Si os vais a pillar un camión como nosotros, la forma en la que están hechas las cajas en verdad es muy simple. Son trozos literalmente de fibra de vidrio pegados a un chasis de metal y luego usan unos cantos, unos embellecedores de aluminio que pegan en las esquinas. ¿Qué pasa? Pues que nosotros nos dimos cuenta que al vehículo como es del 98, chicos, pues la silicona que usaron para sellar el embellecedor con la fibra de vidrio, pues ha muerto. Y por ahí ha ido entrando agua. Pues como en casa, cuando estás quitando la silicona de la ducha, quitas el hilo de silicona o de sica o la mierda esta que esté pegado, lo lijas para que se ayuda a adherir bien. Antes de poner nada, lo limpias todo bien con un desengrasante y le pones un hilo nuevo de silicona. Hemos tenido mucha suerte de que ese es el proceso para sellar los agujeros del techo, ya que en la furgoneta fue muy, muy distinto. Pero bueno, como siempre en el mundo van life, que si por un lado tienes las cosas fáciles, obviamente se te van a complicar por otro. Para los que visteis el vídeo anterior, ya intentamos despegar este trozo de madera podrida que está taladrado y pegado al chasis. Me he pasado una hora y media intentando desatornillar el tablero, pero es que no hay manera de hacerlo sola. Bueno, problema camper número 27 en el momento del óxido. ¿Qué pasa? Este tablero de aquí está pegado a la fibra de vídeo de abajo en plan sándwich y también estaba taladrado, bueno, atornillado a todas las vigas de metal. Había unos 15 trozos, yo pensaba que los había quitado todos, pero si os fijáis, también la gente ha decidido atornillar ahí, ahí y ahí. Tú dime, si el tornillo está aquí y esta pieza está en ángulo, ¿cómo es posible quitarlo? O sea, si está así, no es posible. No vas a llegar al tornillo. No podemos quitarlo, entonces, menos mal, en verdad, que la madera está relativamente podrida, así que vamos a intentar ir quitando trocito a trocito de madera para poder soltar esta pieza, ya que al estar podrido no podemos dejarlo así y nos da miedo tirar de la fuerza porque la fibra de vídeo tampoco es que sea el material más fuerte del mundo entero. No quiero que se parta. Nosotros pensando aquí que en un día tendríamos los óxidos hechos, llevamos cuatro horas y casi ni hemos empezado. Con paciencia y maña lo quitamos. Estábamos bastante contentos con todo el trabajo que habíamos hecho en el día, ya que llevábamos despiertos desde las cinco de la mañana. Pensábamos que el día se había terminado, pero luego miramos el cielo y aunque el temporal esta mañana decía que no iba a llover, mirando las nubes negras, nos hizo volver a mirar en Google y ponía que llegaba una tormenta torrencial. Divertidísimo. Y claro, Smile sí que había limpiado y arreglado la zona de la gotera gorda del camión, pero a su vez, como ya estaba ahí arriba, ya está a cuatro metros, quitó toda, pero lo que es toda, las juntas del resto del camión para volver a ponerlas y volver a sanearlas mañana. Así que si nos íbamos a casa sin terminar de sellarlo todo, cabría la posibilidad de que los mil pavazos que nos habíamos gastado en materiales se mojarían. Estábamos los dos muertos, pero a veces hay que tomar esa decisión difícil de empujar y seguir adelante. Y por supuesto, todo esto haciéndolo contrarreloj, mirando constantemente al cielo y rezando que nos daría tiempo a terminarlo. ¡Vaya día hemos tenido! O sea, hemos empezado a las seis de la mañana con el sol al amanecer y ahora acabamos con el atardecer. Todos los días no son normalmente así, esto ha sido algo inesperado y hay momentos en los que no queda otra que apechugar, darte en cuenta que tienes que hacerlo ya y ya está. Mañana lo tomaré con tranquilidad. Pero bueno, el día todavía no ha acabado porque ahora a las seis y media, que son ya las seis y media, llegamos un poquito tarde, hacemos un asesoramiento eléctrico ya que para los miembros del canal hago un sorteo mensual y este mes le toca a Alba. El día nunca termina. Hay que tomárselo todo con una pizca de sal. Cuando estás de camino a camperizar y encuentras madera para reciclar completamente gratuita en la calle, no soy un ahorracanda, ¿vale? No, 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 qué va. Pero esto nos sirve para rastrear el vehículo, ya que es madera buena, es de pino, relativamente flexible y son de unos nueve milímetros o por ahí, así que es perfecto para rastrear y tezapopo al ser de pino. O si no, yo creo que nos haremos para la cama misma, no sé. Y los restos, yo qué sé. Nos haremos una mesa con ellos, a saberlo. Bueno, ahora toca zamparnos el croissant obligatorio a mañanero mientras miramos un poco nuestros logros de ayer y nos organizamos las tareas de hoy. Así que bueno, amor, uno pa' ti y uno pa' mí. Como ayer no nos quedó otra que priorizar el sellado del techo, el resto como que lo dejamos a medias. Así que el plan de hoy es limpiar a fondo el capitoné, lijarlo para poder ponerle el destructor y darle la última capita de pintura antioxidante para que esto no vuelva a pasar. Y a su vez, Smile quitará todos los barrotes restantes para de nuevo quitar el mayor peso posible al vehículo. De lo normal, todo lo que ponemos en nuestra lista no lo llegamos a hacer. Pero bueno, seremos optimistas hasta la muerte. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Suscríbete! 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 Y por supuesto, mientras va transcurriendo el día, tu lista empieza a crecer exponencialmente, ya que te vas dando cuenta de cosas que tienes que hacer. Notamos que el techo de fibra de vidrio estaba un poco despegado de las vigas y decidimos sellarlo y mientras esperábamos que se secaba eso, yo me puse a limpiar el resto del camión en preparación para el antioxidante, mientras que Smile, usando agua, quitó el destructor, ya que si no lo habéis usado alguna vez, es muy fácil. Limpias la superficie, pones destructor, lo dejas actuar 30 minutos y luego lo quitas abundante de agua y tienes que estar completamente seco antes de ponerte a pintar. Para la pintura usé esmalte antioxidante reciclado, ya que como es la parte interior del camión, nadie lo va a ver y no voy a gastarme el dinero comprando un bote nuevo cuando tengo sobras de otro. Y creo que en el momento en el que se me cayó el bote entero de pintura en el suelo, fue un recordatorio de que es hora de irse a casa y a terminar el día. Porque ayer fue un día muy chungo, ¿eh? Así que hoy, media jornada. Bueno, chicos, son las 8 de la mañana, estamos a viernes, el último día de la semana y, por favor, estáis viendo el temporal que hace que todo este estrés y todo este agobio de terminar la parte de arriba del camión fue debido a que ponía que había lluvias torrenciales toda la semana. Para nada. Ahora mismo me duele hasta los ojos de mirar a la cámara. Esta mañana acabamos de sacar la foto que necesitábamos para la miniatura del vídeo, ya que también estaba en nuestra lista de prioridades y hoy vamos a intentar acabar lo que no hicimos ayer. Y si nos da tiempo, ponernos a delinear dónde van a ir las claraboyas y la ventana. Ya que ya las tenemos, nos han salido baratísimas y creo que podremos empezar la semana que viene a cortar aquí nuestro queridísimo camión y convertirlo en un queso suizo. Ok. Uf. Vale. Vale. Ya le hemos movido. Así que ahora toca quitar los barrotes de este lado. A ver, la verdad es que es que eso va a ser 50. Pero la verdad es que es un poco high para mí. a ver verdad perdona que estamos todos estamos aquí hablando en inglés que para los que no lo sepáis soy un taz irlandesa entonces mi idioma natal es el inglés y como smile ahora que habla español fantástico pero antes pero antes no hablaba ni papa de español y yo no hablo ni papa de francés así que el idioma que tenemos en común es el inglés estamos intentando averiguar si la altura de la ventana está muy alta o muy baja o a qué nivel porque claro somos de altura distinta y cuando tienes la ventana que aunque son grandes es un metro por 45 obviamente pues la altura donde yo pondría la ventana para ver es distinta a la de smile ya que hay 25 centímetros de diferencia entre los dos y por eso estamos tomando en cuenta la altura en la que vamos a estar sentados al igual que la altura que vamos a estar de pie en la cocina y creo que también creo que fue íñigo que me lo comentó lo comentó en un vídeo me suena que lo comentó íñigo de viajando simple que una cosa que sabía que él acertó mucho dijo que la altura de las ventanas las había puesto más altas de lo que él pensaba en el momento estaba genial porque estando dentro del camión como las ventanas están más altas la gente a la altura de la calle no te ve tienes un poco más de privacidad que me parece un buen punto porque somos todos unos cotillas y me tienes que hablar dentro del micro amor también yo creo que está bien que está bien que cuando estás en la furgo con el camión que en vez de ver el cielo que se ve abajo para ti por ejemplo si estás ahí que la ventana está súper alta tú lo único que vas a ver es el cielo a ver guay pero bueno bueno pero vamos a estar un par de horas aquí mirándolo entonces lo hecho todo con un rotulador y ahora voy a delinear el suelo con punta de carrocero a la vez que pinte y tal porque aquí hay que hacer un multisash siempre porque aquí a una altura de 90 ya que la mayoría de las cocinas suelen ser 87 90 de altura 87 la cocina más los 3 centímetros de encimera por aquí mira que bien dibujo las líneas rectas todo eso sería cocina y bueno no está mal no son ni las dos y lo único que me falta por hacer es terminar de pintar estos listoncitos que bueno esto se hace en un plis plas cuando termine volveré a casa para evitar el vídeo y así lo podéis ver así que nada chicos hasta el domingo que viene a las 6 de la tarde